No es el primero ni desgraciadamente será el último, porque son ya muchos los influencers que acaban de forma trágica. Es el caso de Gabriel Salazar, un chico de apenas 19 años de Brownsville, Texas, que ha fallecido junto a otras tres personas en un accidente automovilístico. Salazar, conocido como Gabe Notbabe en las redes sociales, cobró notable fama a partir de 2019 y actualmente tenía más de dos. Ocho millones de seguidores en TikTok, donde compartía vídeos de sí mismo haciendo sincronización de labios y bailando, y más de 750. 000 en Instagram. Ver esta publicación en Instagram se desconocen exactamente los hechos que acabaron en el fatal desenlace pero se sabe que la policía del condado de Zabala, Texas, intentó detener un Chevrolet Camero U blanco y luego desplegó sin éxito un dispositivo de desinflado de llantas. El automóvil finalmente chocó contra un árbol y dio varias vueltas antes de estallar en llamas. Tampoco se sabe si Salazar conducía el coche y si éste era el mismo con el que había posado apenas dos días antes en las redes sociales. Ver esta publicación en Instagram la hermana mayor del influencer, Dana Salazar, confirmó el fallecimiento de su hermano en Instagram el lunes por la noche y los homenajes inundaron de inmediato las redes. Danna subió varias fotos de su hermano con un mensaje en español, daría cualquier cosa por tenerte aquí con nosotros, te necesitamos tanto. Ya no podré ver tu hermosa sonrisa. Te amo hermanito. Espero verte pronto. Ver esta publicación en Instagram el también influencer y amigo de la víctima Ricky Flores ha utilizado su cuenta en TikTok para despedirse, descansa en paz, hermano. Las palabras ni siquiera pueden explicar cómo me siento en este momento. Hombre, haría cualquier cosa para recuperarte ahora mismo, hermano. Larga vida Gabe. Ver esta publicación en Instagram sus amigos han creado una campaña de GoFundMe para ayudar a pagar los gastos del funeral. Por favor, consideren hacer una donación y ayuden así a aliviar, al menos, el dolor y la tensión de sus padres, dice el mensaje publicado inicialmente por Chris Vázquez. ¿De momento ya se han recaudado 15.000 dólares? Gracias.